Estamos conversando entonces acerca de lo que fueron los debates presidenciales. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Es la pregunta que hacemos. Y nos va a tener que esperar un poquito Pancho Vidal porque se está integrando Gonzalo Fuenzalía. Y entonces, para darle la bienvenida, vamos a darle la palabra. A ver, diputado Fuenzalía, quiero despejar al tiro, así en la sincera. ¿Su candidato es de Borde o Sichel? ¿Usted es de R.N.? ¿El R.N. está un poco dividido? ¿No me lo quiere responder? ¿Va a andar el volumen? Está tan muteado, está tan difícil la pregunta que muteó su computadora. No, 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 es que acá anda el volumen, escuché lo final. Algo Sichel desborde. ¿Su candidato, usted es de R.N., su partido está dividido al respecto. ¿Usted es de desbordes o de Sichel? No, yo no soy de nadie, soy de mí mismo nomás, como voy a ser de alguien. Uno no es de las personas. Yo estoy en un partido que apoyó, o proclamó, mejor dicho, un candidato que es Mario Forde. Pero también ese mismo partido, el sábado, por mayoría, no quiso que fuese el presidente del partido. Entonces, claramente, no hay un apoyo a su candidatura mayoritaria en el partido. Y yo lo que he pedido es libertad de acción, porque claramente un candidato que va por un partido tiene que tener la amplia mayoría de apoyo. Y bueno, esa amplia mayoría de apoyo no está. Y cuando hay libertad de acción, bueno, uno tomará decisiones libres y sin ningún cargo de conciencia a quien quiera apoyar de mejor manera a la primaria de Chile Vamos. Es decir, usted va por Sichel. Es decir... No, no he tomado la decisión. No he tomado la decisión. Yo soy respetuoso. Cuando uno parte de un colectivo, tiene que ser respetuoso a las decisiones colectivas. Pero me acaba de decir que es libertad de acción. Entonces, no hay ninguna decisión colectiva. Es una decisión personal si es que hay libertad de acción. Bueno, esa decisión colectiva, cuando hay una elección y no hay apoyos mayoritarios, obviamente, ya no existe. Entonces, por lo mismo, tiene que haber una proclamación de libertad de acción. Y ahí cada uno apoyará a quien estime conveniente. Yo tengo cercanía, obviamente, con los demás candidatos y veré a quién apoyo. Pero, claramente, hoy día tampoco me representa Mario Osborde como candidato a la Nación Nacional. Bueno. Yo le tengo una pregunta rara. ¿Se vacunó? Me vacunan todos los días, me... Curio César. Sí, vacunado hace rato. Ya. Está con las dos dos y todo. Estamos 100%. Es bueno ese mensaje a la ciudadanía, porque en este minuto hay muchos chilenos bajo la lluvia, haciendo fila, tratando de vacunarse. Entonces, bonito el mensaje, que usted tuvo una polémica ahí, que no tenemos para qué profundizar, pero está vacunado con las dos dosis, dedo para arriba. Francisco Vidal, levanta el dedito ahí con cierta... Ahí está. Con cierto apuro. Ahí, Francisco. Lo que pasa es que me pareció interesante la diferencia. Yo diría que la diferencia más sustantiva en el buen debate de ayer entre Jado y Boric, y lo encontré bueno, es el tema de derechos humanos. Y en eso yo comparto plenamente la opinión de Gabriel Boric. Y voy a explicar por qué. Porque cuando Daniel dice simultáneamente que hay que respetar los derechos humanos en todo el mundo, pero le agrega el principio de no injerencia en los asuntos internos de cada país, ahí se produce una contradicción. Porque yo recuerdo que Pinochet decía, oiga, no se metan en los temas internos. Esa es la no injerencia. Pero los derechos humanos están por sobre los temas internos de cada país. De tal manera que yo creo que ahí, en ese punto, hubo una diferencia muy importante, y creo que yo comparto por lo menos lo de Gabriel Boric, de que la violación a los derechos humanos es condenable en todos los países del mundo. Y a ese país que yo acuso de que está violando los derechos humanos, ese país no me puede responder a mí, no, no se meta porque es un tema nuestro. Porque si hubiera sido así la dictadura chilena, no hubiéramos tenido la solidaridad internacional. Imagínate que todo el mundo hubiera dicho, no, que es problema de Chile. Así que yo creo que ese fue un muy buen punto de Gabriel Boric. Tatiana, ¿qué piensa? Y lamento mucho. ¿Esa quizá es una gran diferencia de Gabriel Boric con Daniel Jadue? Sí, de todas maneras, y a eso me refería hace un rato también cuando hablábamos de diferencias ideológicas que no desconocemos, que se abordan y que tampoco lo veo como un problema de coalición, sino que tiene efectivamente que ver con lo que decía Francisco recién, con reconocer, independiente del sector que sea, si vamos por una constitución, por un gobierno donde los derechos humanos sean el pilar fundamental, también sin duda tiene que ser nuestra evaluación con las mismas gafas que miramos el resto del país y no solamente cuando son como de nuestro sector en posturas distintas. Y también otra diferencia que creo que es bien marcada es que, y no tiene solamente que ver con el debate, sino que con todo lo que ha sucedido desde hace mucho tiempo, es que Gabriel tiene la disposición de a veces quemar ese capital político, que algunos acumulan, acumulan para cuando llegue el momento ideal. Gabriel probablemente cuando puso su firma en el acuerdo por la nueva constitución quemó un capital político, desde ahí se sufrió una avalancha de ataques y hoy día está liderando el proyecto del Frente Amplio, está liderando un proyecto que además tuvo una muy buena puesta en escena, por así decir, la vez pasada con Beatriz Sánchez y es una continuidad. Entonces vemos que es una persona que es capaz de poner su capital al servicio de un proyecto colectivo y hoy día es capaz de liderar y creemos también que es importante también su capacidad de llegar a mundos donde probablemente Daniel Jadwe no pueda llegar. Yo solamente opinar respecto del debate de ayer que yo vi más un pololeo que un debate. A mí los debates son diferencias, son diferencias entre personas que proponen distintas alternativas para solucionar carencias, necesidades que un país tiene que no se han solucionado. Y yo la verdad que ayer vi más armonía que diferencias. Ahora, si uno empieza a ver las soluciones que cada uno, o que los dos, porque fueron las mismas, planteaban respecto a necesidades que tiene nuestro país, bueno, algunas son del terror. Yo por lo menos tengo que pensar que, por ejemplo, yo estoy proponiendo hace mucho rato una ley que está en el Senado, ya pasó por la Cámara de Diputados que se llama Devuélveme la Casa, que lo que busca es darle certeza a las personas que tienen una propiedad, que tienen una casa, un departamento que no han podido recuperar porque ir a la justicia hoy día es más de un año, para poder recuperar esa propiedad. Si yo escucho a Jadwe o a Boric, porque plantean lo mismo, bueno, los arrendatarios que no pagan o las personas que ocupan los inmuebles ilegalmente, bueno, si invocan el derecho a la vivienda, eso va a ser más importante que el derecho a la propiedad, por lo cual no va a haber lanzamiento o no va a haber uso de la fuerza para ello. Entonces, solucionamos un problema con algo que es peor. O si me quiero hacer cargo de la carencia de falta de vivienda, 600.000 personas, familias que necesitan vivienda en Chile. ¿Cuál es la solución que yo cuando escucho a Boric y a Jadwe de ayer? Es decir, bueno, mire, si se toman los terrenos públicos, yo no los voy a desalojar. Y si se toman terrenos privados, tampoco. O sea, voy a conversar con los dueños y posiblemente les compre el terreno. ¿Cuál es la solución que yo le estoy dando a esas personas en Chile? Bueno, mire, ¿sabe qué? No sé para qué formó un comité de vivienda. No sé para qué ahorró en su libreta en el Banco del Estado y está haciendo una fila. Porque en nuestra lógica, como si somos presidentes de Chile, las tomas van a ser un mejor mecanismo para solucionar ese problema. Yo creo que esa no es la solución del problema. Entonces, yo no veo diferencias, por ejemplo, en ese tema. Pero ¿cómo una toma va a ser una mejor solución que una solución de política pública? ¿Conocen las tomas o no, diputado? Obvio que las conozco, como curiosidad se pasa, no lo digo yo. Lo dijeron ellos ayer. Pero entonces, ¿cómo va a ser una mejor solución, una toma para una familia, que una solución habitacional de política pública que le entreguen su casita? Ahí no logré enganchar con lo que decía. Sí, yo creo que me escuchaste mal. Estoy diciendo justamente lo que tú estabas afirmando. Es lo contrario, me está diciendo. Está haciendo la fila. Claro, una persona que está haciendo la fila hoy día. Que tiene su comité de vivienda. Yo ayer tuve reunión con el Ministerio de la Vivienda por un comité que lleva cinco años en Peñalolet. Y que ya está a punto que el Estado les compre el terreno. Ya tiene firmada la promesa. Bueno, han hecho cinco años de espera. Han formado el comité. Cada uno tiene su platita en la libreta de ahorro del Banco del Estado. Cuando yo escucho ayer a Jave o a Boric, porque los dos plantearon lo mismo, me están dando una alternativa totalmente distinta. Me están diciendo, mire, si las personas se toman los sitios, bueno, el Estado tiene que apersonarse y solucionar el problema al tiro. Y muchas veces va a tener que comprar el terreno al privado. Bueno, ¿cuál es la propuesta que yo le estoy haciendo al país para solucionar un tema habitacional? Es decirle, mire, para decir así es que es mejor tomarse los terrenos que seguir el conducto regular. Esa es la parte que no va a match. Yo creo que eso no es la solución. No, no, yo lo escuché muy bien. Esta es la parte que no va a match. ¿Cómo para la gente va a ser mejor tomarse un terreno que tener una ayuda? En Chile hay mil tomas porque hay un problema habitacional. No porque la gente se levantó en la mañana y dijo, vamos a tomarnos. Un problema profundo. Al tiro vuelve usted, vuelve usted con la palabra. Diputado, vuelve usted con la palabra que nos están matando arriba.